Y esto que es niña para todos los oyentes de Costa Rica, ¿eso que es? Guarache ¿Y qué es eso? ¿Cómo le puede explicar a los oyentes de Monumental de Costa Rica? Usan tortillas doradas de maíz Tortillas doradas de maíz, perfecto ¿Y cuánto vale? 20 20 pesos, ok Aquí estamos en afuera del Estadio de Toluca tomando una muestra para todos los oyentes de Monumental de Costa Rica Obviamente las delicias que se venden acá ¿Qué vendemos para todos los oyentes de Costa Rica de Monumental? ¿Cómo está la cosa? ¿Todo bien? Tacos y no Hay taquitos Taquitos y carnitas De carnitas, de puerco ¿Cómo están deliciosas? Samblesas ¡Órale!